Roxa, escúchalo. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte y confío que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor Padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde vaya me llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo y mientras yo pueda hacerlo, quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Señor, si es papá por quererme, por cuidarme y protegerme, nunca dejes de arrollarme, llévame tus brazos fuerte y aunque el hombre me convierta, quiero ser tu niño siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Caminemos siempre juntos y a donde vaya te llevo, si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo.